hola chulis bienvenidas aquí una vez más aquí a tu canal lula tv el día de hoy son las dos días de la tarde estoy grabando este vídeo porque estoy reorganizando mi es mi cuarto donde yo les grabo youtube este quiero cambiar de escritorio volver a usar el antiguo que tenía porque me queda muy chico y yo cuando yo hago arte yo utilizo toda la casa si es posible antes de empezar con el vídeo del día de hoy no olvides suscribirte picar la campanita y seguirme en mis redes sociales sin más preámbulos vamos a empezar con la reorganización el espaballe y todo lo que tengo en este cuarto rueda cámara ok chules eso es lo que ustedes no ven que tengo aquí detrás de cámara probando organizando tratando de organizar mi cuarto lo que ustedes ven detrás de mis vídeos es esta parte o sea más bien ustedes ven esta parte eso es lo que tengo aquí tengo estos touch view que yo necesito ponerlos con los rangos de cada color los colores con los rangos de cada color colores de cada rango bueno usted en fin en fin ustedes me entiende necesito organizar eso necesito organizar mi caja de los washis esta esto arreglar este fondo porque va a haber momentos que voy a grabar en este ángulo para que se mire o sea todo lo que ustedes miren lo que estoy trabajando ahorita es una pintura que estoy haciendo o sea tengo muchas partes lo que ustedes no ven lo que ustedes ven es esta parte nada más pero o sea tengo más parte aquí quiero poner más cosas para guardar o una repisa de madera, no sé en Ikea, no sé, esta es la vista que ustedes no logran ver detrás de mis videos, arriba no ve tengo que arreglar eso porque quiero que las flores salgan en mis videos aquí tengo una lámpara que está rota por aquí, pero si alumbra funciona, entonces esta es la vista de mi estudio que ustedes no ven y que me da gusto que lo puedan ver, aunque desordenado pero lo puedan ver en esta área, esta es mi ventana y como pueden ver está lleno de nieve y este cuarto me encanta y mi esposo me ha dejado este cuarto gracias a Dios, él es muy comprensivo y me ha dado este cuartito ya tengo un guardarropas enorme que aquí chulis voy a hacer mi prayer room si no han visto esa película yo se las recomiendo, pueden ver entonces esto ya no lo voy a ocupar sino que lo voy a guardar poniendo una repisa bonita porque tengo estas a ver a ver si alcanzo hay mi plantita tengo mi planta aquí ya pues ya estos libros ya no los necesito aquí os los voy a vender porque están nuevos pero ustedes pueden ver tengo eso ustedes no ven detrás de cámara este es mi bueno aquí me estoy grabando no lo pueden ver sí uso mi iPad como monitor tengo mis luces tres luces que uso y en el día pues abro la cortina para que entre luz pero en esta parte aquí eso también ya eso es de mi no una compañía que ya no tengo tengo que guardarlo aquí tengo otro espacio también que eso lo voy a usar eso lo quiero usar para guardar también mi cosa de material de arte estas cajitas de esta cosa de metal bueno esto se va para afuera ahí donde pongo mis plantas pero en esta esquina quiero poner un sillón color mostaza y esta es la tabla a ver esta es la tabla de mi escritorio que ustedes han visto en muchos videos y prefiero esta a esta porque esta está muy pequeña pero eso es algo que yo necesito aquí pongo todos mis papeles yo sé que aquí están todos mis papeles pero quiero usar esta mi favorite castell y aquí pongo unas cosas que yo necesito como colas este cosa para unos pines que estoy haciendo de corazón tengo mis líneas aquí este programas para poner mi ipad si quiero de otra manera para esculpir la arcilla en fin un montón de cosas oye la bolsa de mis touch view aquí tengo unos cables puesto pero la vista que ustedes no ven de mi recámara de mi cuarto de youtube o mi cuarto de youtube es esto está un libro que en los entonces que estudié diseño gráfico y diseño de páginas web usábamos flash entonces eso lo que ustedes no ven pero no estaba así mi cuarto porque mi cuarto para yo poderles grabar ese cuarto necesita estar arreglado necesita estar arreglado chulis nada más que hoy porque estoy arreglando estoy desacomodando entonces para porque yo no puedo estar grabando con cámara o bueno tal vez lo hacemos como video vlog pero no tengo mi mi otro stand pero bueno eso es lo que les estaba mostrando y quiero estar organizando eso con ustedes el día de hoy como les estaba diciendo yo les mostré un poquito el cuarto pero no les quería mostrar estos recipientes hasta que me llegara todo lo que estoy esperando de amazon ustedes saben que amazon a veces manda una cosa aparte y otra cosa aparte pero necesito organizarme porque me estoy perdiendo y sé que voy a comprar más cositas de organización estas estas chiquitas me costaron uno veinticinco y esta me costó cuatro dólares pero ya viendo no sé qué voy a poner en esta o no sé si la voy a usar pero esto si me gustó porque no sé si entran los pizeles no tengo un desorden y no me gusta estar con desorden estas cositas las ok el video va a estar como de un lado aquí y de un lado para allá ustedes tenganme paciencia ustedes ustedes me quieren y tenganme paciencia estaba viendo también que voy a donar que voy a tirar que es lo que nos sirvo ya pero esto de un lado porque me está como incomodando un poco y las voy a bajar para poderme sentar porque estuve cocinando este es un video como más casual estuve cocinando hice sopa de albóndiga que hasta me quedó pero este ay mi Dios no tengo un bote de basura aquí ok lo que lo que pasa voy a poner esto aquí de un lado todo lo que yo uso a diario me pongo de un lado esto de agua lo vamos a quitar antes que haga una regazón y es que quiero tener también otra área donde yo pueda tener las acuarelas y pues ya no uso pintura de aceite me cansó la pintura de aceite porque demora mucho tiempo en secarse bueno hablando de recipiente ustedes saben que hace años en los principios del canal yo había hecho la reseña de los tombo versus los los braveries que son esos son muy semejantes a los tombo y me gustó me gustaron por el precio estos creo que me gustaron como 12 no recuerdo ahí les voy a dejar el video en pantalla para que lo vayan a ver y estaba pensando porque ustedes ya vieron que por acá tengo mis otros tombo pero el problema mío hay gente que los pone en los tombo con de colores y yo no aquí yo sé que yo tengo colores no sé si que no voy a encender las luces yo sé que yo tengo estos colores y estos son para hacer este landscaping hacer este bueno ustedes me entienden pueden ver la imagen no entonces si yo los quito de aquí no me importa que ya no estén organizados aquí yo sé que es la paleta de ellos pero yo sé que si yo quiero hacer este paisaje pues yo voy a venir y voy a agarrarla de paisaje y esto pues voy a hacer yo un un folio para poderla poner y saber oh ok estas son las de para hacer paisajes entonces voy a voy a usar este de rango de paletas porque porque ya está este limitado y no tengo que andarme quebrando la cabeza que colores que aquí que allá no es como que yo hablara de estos que les tengo un video también sobre estos pero lo que no me gusta en la caja si el problema es que a mi me gusta estos ponerlos se cayó ponerlos con los colores adecuados por ejemplo los colores de piel los verdes con los verdes los colores cálidos no colores cálidos no pero los azules con toda la los 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 rangos de los azules en fin etcétera ustedes me entienden no a veces hay palabras que me las en inglés o en francés y no en español entonces yo así poniéndolo así quitándole la etiqueta obviamente yo lo pongo y yo sé ah ok pues tengo esto y los quiero afuera porque si yo los meto en una gaveta yo sé que Lula se le va a olvidar y pues los tenía me da nervio los tenía todo en la gaveta y pues no los usaba no echaba mano de ellos y eso me caía mal y digo para que los compre si no los uso ustedes no entienden si bueno pues eso es la cosa y pues obviamente que quisiera tenerlos como puestos ahí arriba pero ustedes saben que creo que me van a faltar pero bueno lo que quiero hacer no son esas son los que tengo aquí y si esos vuelven acá porque hasta que no encuentre algo que me satisfaga para los tombos estos estos dos que tengo allá pues no y estos tombos pues si yo sé que los le boté las carátulas pero bueno ok vamos a dejar no estoy organizando eso ok voy a no sé si las debería de poner no vamos a hacerla así que me miren la careta estaba haciendo estos swatches de esta paleta porque no estoy segura si la voy a tirar estoy esperando una paleta de 45 dólares chulis se les digo el precio para que ustedes sepan que cuánto vale pero este la estoy esperando que me lleguen porque quiero hacerle una reseña sobre eso porque ustedes ya están viendo mi mi Bible Blur Journal es como minimalista pero tiene un diseño y ese diseño es este para como se llama para para darles unos pop de color y eso es lo que estoy esperando este va a ser un decor a tu Biblia mirenlo va a ser un decor a tu Biblia de más adelante lo sabrán ok tengo este ay que este lo tengo que guardar ah con este otro Dios mío es que no hay yo como organizarme ando como de un lado para otro están mostrándole estamos como un video casual el día de hoy para que ustedes puedan darse cuenta ya se me ensució mi uff se calora mi cuarto y eso cuando tengo la luz se encendía es para esto el Bible Bullet Journal si lo estoy usando aquí me falta hacerle otros diseños aquí empecé a hacer el dibujo no sé si lo logran a ver para esto es entonces este ok pero creo que el video de hoy va a ser más como poniendo mis tumbels aquí ok voy a agarrar estos estos son tumbels voy a estar poniendo los que tengo en esta caja aquí que son los tumbels a ver a ver a ver tumbels estos no recuerdo la la caja de estos yo sé que no es tumbels la caja de es el nombre de la caja pero cuando vayan a ver ese video ahí lo muestro oh wow no miren lo que les voy a mostrar ni siquiera los he usado tanto y ustedes pueden ver que se le está enfócate cámara enfócate a ver se le está yendo lo que está escrito aquí well sigo con los tumbels y hay colores que me gustan más de los bravies que de los tumbels ok venían dos cuatro dos cuatro seis ocho nueve y esos son los bravies me gustan los colores pero lo que me hubiera gustado que se hubieran podido entrelazar este este y este y en el paquete de los bravies creo que viene dos de menos a ver dos cuatro seis y y no los quiero juntos miren se ven bonitos y pues aquí tengo mis microns que mis microns todavía sirven les mostré que si todavía sirven ok se acaba esta que todavía sirven pero no sé dónde ponerlos quiero quitar esto de acá ok voy a dejarlos aparte los microns pero voy a poner en esta caja en este recipiente no tengo mucho espacio para poner otras cosas creo que voy a poner estos de esto vamos a estar haciendo un decor a tu biblia a ver cómo funciona esto oh my god este pincel se torció todo vamos a poner estos en este en este voy a también estar haciendo un video sobre esto haciendo arte para ver si funciona realmente eso no sé si los mostré en un video no creo no no creo estos los probé pero si quieren ver este puedo hacer un video esto me costó 1.99 esto es acuarela en pastilla de muy de un precio muy barato que yo para lo que yo hago no lo recomiendo pero ese soy yo entonces esto también lo vamos a poner a prueba esto no lo volvería a comprar porque yo me esperaba algo mucho más entonces esto va a ir en cajita de donación para no sé qué lo puedo usar entonces eso no y estas vamos a estar usando y estas también vamos a estar usando en Decora tu Biblia que no se necesita gastar tanto porque cada quien tiene su presupuesto y no crean que yo tengo mucho presupuesto sino que yo los compro porque me gusta hacer mis mis cositas ahí vamos a poner en esta cajita se acuerdan de estos los compré unas compras del Dolarama y estos están buenos a ver dónde están los switches creo que los tiré bueno este están buenos los probé ayer a la noche pero si quieren ver un Decora tu Biblia solo con estos tampoco vamos a decir que pigmentan como los policromos no porque son lápices de cera y quiero quitarme un poco de las cosas vamos a ponerlo aquí y estos son estos son los neones y estos son los metálicos y en verdad que puedo decir el dorado tiene muy buena pigmentación entonces oh mire que bonito que bonito ahora yo no compré más de eso entonces quiere decir quiere decir que para el video haul random que tengo voy a mostrar más de estos porque si yo sabía que me iban a faltar yo sabía que me iba a faltar espacio no sé si estos quitarlos estos que son los mild liners yo iba a decir mid liners ok no sé si estos ponerlos también en un recipiente allá tengo una pintura azul voy a pintar mis envases mitad mitad como un modo ese recipiente que son los que estoy usando ahorita no sé si poner aquí mis microns sé que no entran estos acá mi brush si funciona todavía no funciona ya ya no tiene tinta creo que se me secó me está secando voy a poner mis microns con mis tombo kuruteke son kuruteke déjenme ver déjenme ver tombo kuruteke me encantan oh my god si un lápiz negro yo le recomiendo es que se compren el set de esto más que los micron más que los tetler que les mostré estos porque usted puede hacer punta fina y punta gruesa con estos puede hacer este para las que hacen lettering también este es mi apple pen y quiero poner en este recipiente estos tres colores que había comprado hace tiempo de los favorite castel los hacer sketch con ellos si vamos a dejar estos en un recipiente sabe que recipientes son estos son las candelas que venden en ikea cuando ya se me gastó la puse en agua hirviendo a que se deshiciera la cera la la ve y me quedó como reciben y me encanta un hack para que ustedes pueden reutilizar lo que tienen ahora no sé si poner estos mismos como así como microns pero si tengo estos lápices que tengo acá atrás y creo que estos los podemos dejar esto es para tomar notas cuando esté estudiando estos del dólar me han salido súper bueno estos lápices son del dólar y han salido buenísimos vamos a seguir arreglando este cajón que está acá entonces los voy a mover un poquito aquí para que puedan ver como voy a estar arreglando otra vez mi cajonera este es el tapiz que tengo que pongo debajo de mis pies porque aquí como estoy en la parte baja de mi casa y es invierno pues hace frío ok ustedes ya han visto en múltiples ocasiones en una ocasión nada más esta cajonera ya les mostré entonces aquí tengo esos también que no sé si quitarlos de acá mis bible highlighter esos están recomendadísimos tengo estos también que son para sketch entonces creo que ya voy a poder organizar pero como les digo si yo siempre los tengo así nunca los uso hace recientemente que volví a usar mis pebeo porque se me ha olvidado que los tenía y estos también están buenos buenísimos y no sé si sacarlos y ponerlos un recipiente porque en verdad ya tengo los swatches ya tengo los swatches y pues no sé voy a poner esta acuarela aquí y vamos a poner esa es otra acuarela que tengo son chiquitos pero yo sé que lo que tengo acá estos son mis acrílicos no sé qué decirle todavía porque no uso mucho acrílico entonces no les puedo decir ni un por ni un contra no sé si sacarlos de aquí porque lo bueno de esta carátula es que eso es lo bueno de esto que uno los puede tener para pero lo que no me gusta les voy a decir que es es que la punta o sea no es fina es lo único que le si tengo que hallarle un defecto sería eso pero de lo contrario están buenos entonces vamos a guardar estos estos aquí ahora aquí si tengo mis favor castell estos quedan acá aquí voy a volver a meter mi he estado este ya se los mostré he estado trabajando haciendo mixteados de colores estudiando como hacer rostros con rostro arcoiris como se le menciona pueden ver todavía no se ha terminado sino que estaba haciendo las cuatro etapas para poder hacer un rostro de arcoiris estado estudiando no hay nada mejor para una artista que estar estudiando no y usando diferentes azules diferentes rojos se hacen diferentes tonalidades con los colores primarios pero pues este es un amarillo y aquí usé otro amarillo o sea teniendo diferentes sea un amarillo más cálido un amarillo más frío un azul más cálido o más frío o un rojo más cálido más frío dan diferentes values no sé cómo se dice eso en español valor de color algo así qué más qué más qué más pudiera yo organizar bueno el problema de tener un micrófono con cuerda es esta de que uno se puede tropezar en cualquier lugar con ella aquí también tengo voy a quitar estas cositas de aquí mi producto que es para limpiar creo que mi esposo le he dejado hojas para que anote sí porque en la semana él trabaja aquí en mi estudio porque la manera en que no yo creo que ustedes logran oír a Joey Joey que está gritando y jugando yo creo que en esta cajita o no sé aquí tengo unas cositas de acrílico cabello tengo unas cositas bien bonitas para hacer craft estas las compré en el Dolarama dios mío yo pierdo cabello chulis no sé si estas las pusiera como ay no sé cómo se miraría bonito para que ustedes miren que aquí hay una persona persona que hace craft que se mire bonito me encanta me encanta todo lo que es manualidades para que ustedes sepan me encanta ahora este micrófono fue mi primer micrófono que yo compré se me arruinó me gustaba más que este porque era rosadito y ustedes creen que lo puedo tirar chulis no lo puedo tirar lo voy a guardar yo tengo un problema con guardar las cosas como que las necesito tengo estas cositas que ni siquiera las uso pero bueno vamos a ver que sacamos de aquí este es el papel diseñador que quiero arreglar allá es que no me caen muchas cosas ok tal vez uso esta ok bueno quiero que mis cositas se miren bonitas creo que en esta si entra esta tampoco esta es la muñeca que yo les grabé un video y ni siquiera se los mostré porque este las pastillas esas que les mostré que voy a tirar me hizo como unos parches bien feos y no se no se difuminaban bien pueden ver oh my god bueno no se difuminaba bien entonces ya no me gustó pero no está tan mal voy a recoger todo esto es papel diseñador y esto es lo que quiero usar para decorar mi mueble allá ok vamos a quitar mis lágrimas de aquí tengo aquí estos ya no he comprado más stickers de me and my big ideas ya no he seguido comprando eso ok se ve se ve más bonito oh si se ve mejor y letras para mi luz oh aquí está lo que anda buscando creo que esto lo voy a poner como así ya para que aquí a veces anoto cosas para videos para para cualquier cosa que se me venga a la mente voy a yo no sé si ustedes chulis pero yo tengo problemas de sacar las cosas de los empaques creo que esto lo voy a poner aquí voy para esto para que se me entonces quiere decir que allá voy a tener que sacar cosas quiero hacer un decora tu biblia con estas cositas quiero que esté bien organizado vamos a poner este atrás que me está enfadando ok sí creo que así está mejor oh aquí tengo más acrílicos esto andaba buscando oh mi paleta mi mascarilla estaba buscándolas no pues en verdad chuli este creo que vamos a tener que comprar más recipientes para no si no ¡alga! pegue On y pues no debe ya la se ve mejor de lo que estaba ahora esto no sé qué hacer con ello creo que eso sí lo voy a tirar pero ahora sí vamos a poner estas acá y se ve súper súper bonito oh my god no pensé en verdad que no pensé que me iba a gustar esta repisa la compré en amazon la voy a dejar link que hace se la quieren comprar si les gustó este creo que sí voy a comprar otros y voy a poner los tombo en cada cosa con los con estos y se ve esto se ve súper bonito se ve súper organizado y me encanta cómo se ve siento que respiro en serio siento no en verdad siento que respiro ok creo que esto los voy a poner más para acá mis glitter esto lo compré en walmart para y esa la tengo también en mi recámara y se ve súper bonito me encanta se ve súper bonito creo que esto lo voy a poner mi gaveta mi gaveta quedó vacía porque quiero poner cosas que si necesite acá en la parte de abajo sé que tengo otro despapalle pero son papeles son cositas que necesito tijeras y eso también voy a tener que comprar cosas para organizar porque esto no se puede quedar de esta manera pero para el día de hoy lo voy a dejar así mis letras también lo voy a poner en aquella cajita azul que desvacié necesito tener eso también a la mano abajo salió súper bien acá abajo aquí voy a dejar el vídeo del día de hoy organizando mi estudio un poco un room tour pero necesito poner mi cabeza aquí en mi oficina este le seguiremos dando cosas que voy a comprar para organizar pero por el momento aunque desvaciar todo lo que tengo allá esta pared la quiero pintar y esa esquina me va a servir para comprar un sillón en ikea que ya el martes nos quitan la cuarentena bueno o sea nos quitan el cierre de las tiendas no esenciales pero seguimos en toque de queda entonces voy a tener que ir el sado necesito ese sillón lo quiero color este como mostaza es el color que yo quiero para aquí y uno para mi cuarto este pero en por el momento creo que si la voy a dejar y nada más botar lo que ya no sirve trae una bolsa de basura bueno el reciclaje y sí pero si está quedando chulis ustedes me están ayudando a arreglar mi youtube studio que mi esposo me ha dado este cuarto y estoy súper agradecida que le haya querido dármelo esto como les dije los voy a pintar la mitad uno van a ser blanco otros de otro color porque quiero también que se mire y voy a estar volviendo creo que voy a estar volviendo a armar mi otro escritorio porque bueno no sé porque también este chiquito hace que tenga más espacio y el otro me agarra como 5 pulgadas de más no sé y también que tengo mis pinturas ahí no sé todavía pero en fin chulis espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy vinieron a ver un poco un room tour del desorden que me cargo todavía tengo que quitar esa mesa tengo que hacer todavía muchas cosas en mi cuarto pero lo estamos arreglando para ya fin tener este cuarto o mi youtube yo no sé cómo ustedes cómo le voy a poner este vídeo el día de hoy pero este tengo mi planta que tengo que trasplantar y ponerle un envase bonito es que este cuarto le doy gracias a dios por mi esposo que es muy comprensivo me deja usar este cuarto es teniendo es que mi cuarto arriba es pequeño y este es pequeño es como que se hacen en un cuarto mi cuarto sólo entra mi cama mi escritorio no tengo ropero ustedes vieron mi guardarropas todo está ahí puesto tengo un cuarto muy pequeño lo estoy también arreglando decorando para también hacerles un room tour de mi recámara y pues larga historia porque mi esposo tiene su cuarto el cuarto mi esposo está aquí al lado pero son no es que no nos amemos nos amamos mucho sino que era por cuando él trabajaba y salía a las cuatro cinco de la mañana y yo estaba con el bebé entonces era por eso no es porque estamos peleados nada nada que ver nos amamos mucho entonces esta es la vista les voy a dar una vista de cómo se está viendo en estos momentos así es que se ve y allá pues ustedes ya saben que tengo tengo que arreglar allá pero así es que se ve esta parte y me encanta la única cosa es que hubiese querido que fuera más largo el color pero ahí lo vamos a dejar posiblemente haga más diseño probable probable para que abarque más que posiblemente eso vamos a estar haciendo porque todavía tengo ahí pendura ustedes ya saben bueno nos vemos un próximo vídeo no olviden de suscribirse a mi canal pica la campanita y seguirme en mis redes sociales van y